Estaba a Steven Levitsky, siempre lúcido, didáctico, didáctico y clarísimo. Y también me acompaña una mente bastante lúcida, didáctica también, lo digo por propia constatación. Pablo Quintanilla está conmigo, él es del PhD en filosofía de la Universidad de Virginia y es especialista en filosofía de la mente. Dirán, bueno, ¿qué rayos pasó para invitar a un filósofo a un programa político? Sí, sí, porque, y te agradezco que estés aquí esta noche, Pablo. Gracias a ti, Claudia. El tema de la ética y de la moral ha estado presente durante toda la campaña, especialmente en esta segunda vuelta, porque efectivamente lo que más se critica al gobierno fujimorista de antaño y a los que pretienden gobierno en el fujimorismo hoy es eso, es el tema ético, el tema moral. Y es algo que creo que a muchos nos preocupa más allá de estas elecciones, ¿no? No, investigar un poco, tratar de reflexionar un poco y conocer qué pasa en nuestra sociedad, por qué hay un grupo de gente para la que resulta, o parecería resultar muy difícil, valorar el tema ético, el tema moral en una sociedad. Imagino que tú le has dado algunas vueltas a este asunto, Danean. Sí, sí. Mira, para hacerte sincero, creo que lo que menos ha estado presente en esta campaña es el tema ético y moral. Yo creo que solo ha estado presente como un arma punza o cortante para atacar al enemigo, ¿no? Sea este Keiko o sea este Humala, pero honestamente creo que no ha habido una convicción verdaderamente moral. Y además lo creo por la siguiente razón, por dos razones, ¿no? En primer lugar, una de las herencias que nos ha dejado el gobierno fujimorista de los años 90 es que la moral es un lujo prescindible, como la democracia o los derechos humanos. Yo, rastreando, reconstruyendo las profundidades de la mentalidad fujimorista, pienso que ellos creen que en realidad la democracia no es para el Perú. Honestamente no creen en la democracia. Es decir, lo dicen porque tienen que decirlo, ¿no? Porque quedarían mal. Pero no creen en la democracia. Y la ética es un medio que puede permitir alcanzar algunas finalidades, pero tampoco creo que crean en la ética. ¿Y por qué deberíamos, como muchos lo hacemos, cuestionar esta visión de un mundo? Porque muchos podrían decir, bueno, pues es mi forma de ver la vida y mientras no le haga daño a otros, ¿por qué no seguir adelante con ella? O sea, ¿por qué tu forma de ver la vida va a ser mejor que la mía? O sea, ¿qué importancia en una sociedad tiene el aspecto moral, incluso desde nuestros orígenes, ¿no es cierto? Como especie, claro, como especie. Bueno, mira, yo creo que la moral es importante no solo por sí misma, no solo es importante la ética como un objeto, como un fin en sí mismo, sino además es importante porque es condición de posibilidad para el desarrollo de los pueblos, ¿no? Los países solo se desarrollan cuando hay condiciones internas de cooperación, condiciones internas de compasión, condiciones internas que permiten identificarse en el otro, que permiten reconocer al otro. Los países que han abandonado esos criterios, a mi juicio, son países que están condenados al fracaso, ¿no? El problema que yo veo en la campaña política actual es que la gente identifica desarrollo con crecimiento económico y eso está abandonado por los economistas y yo diría por los intelectuales en general desde hace muchos años. El desarrollo es multifacético, tiene muchas facetas, ¿no? Tiene una faceta económica, por supuesto, pero tiene una faceta institucional, tiene una faceta ética, tiene una faceta cultural y un país puede estar desarrollado en un ámbito pero no en el otro. Sin embargo, a mi juicio, a largo plazo, las sociedades que no generan un desarrollo completo, en un aspecto comprensivo, se enfrentan con la receta del desastre. Ahora, esta visión o este análisis del grupo, de un grupo de gente para la que la moral es absolutamente prescindible o secundaria, ¿se basa solamente en un aspecto cultural? ¿O tú que eres un estudioso de la mente humana, del aspecto filosófico y neurológico, hay investigaciones recientes, ¿no es cierto?, últimas que hablan de también un aspecto fisiológico de la moral, ¿no es cierto?, de una evolución natural de la moral. Sí. Bueno, en efecto, hay mucha gente que considera que existe en el cerebro un módulo moral, que es algo que lo llevamos inscrito en nuestros genes y que tiene por lo menos un par de millones de años de antigüedad y... Perdón, cuando dices módulo te refieres a una zona específica en el cerebro, una zona física en el cerebro, que es la que, digamos, procesa los temas morales. Exactamente. Así como tenemos un módulo lingüístico con el que nacemos y permite que los niños al año y ocho meses se pongan a hablar y que a los cinco años desarrollen ciertas habilidades psicológicas, igualmente existiría un módulo moral que sería una zona del cerebro que no necesariamente está ubicada en un lugar, puede estar repartida en varios sitios, pero es una zona del cerebro que está caracterizada por tener ciertos principios morales universales. Por ejemplo, cooperación, compasión, equidad, eso está estudiado con bebés muy pequeños, incluso con primates no humanos, con chimpancés. Pero esto está presente solo cuando las circunstancias lo hacen propicio. Cuando hay condiciones de competencia extrema o condiciones de supervivencia extrema, este módulo moral entra en una especie de deterioro. De recesión. Exactamente. Entra entre paréntesis, por así decirlo. Lo mismo ocurre con los otros módulos, con el módulo de atribución psicológica, con el módulo lingüístico. Que tiene que ver con la plasticidad del cerebro y de las neuronas que se van activando a medida que más se utilizan esos determinados campos. O sea, en otras palabras, lo que usted está diciendo, quien no hace uso de su ejercicio moral va perdiendo, se le va, por decirlo en un modo, oxidando el módulo moral en el cerebro. Totalmente. Incluso podría utilizar el siguiente ejemplo. Los niños, todos los niños sanos, nacen preparados para adquirir el lenguaje al año y medio y el periodo crítico es del año y medio a los cinco años. Si no aprenden el lenguaje a esa edad, no lo aprenden más. Pero para que aprendan el lenguaje, no solo tiene que nacer sano, sino tiene que haber un entorno que lo facilite. Lo mismo pasa con la moral. El niño nace preparado para adquirir hábitos de cooperación, de compasión, de altruismo, pero tiene que haber un entorno que lo fomente, tiene que haber un entorno que lo detone, que lo gatille, digamos. Si ese entorno no está presente, entonces ese módulo no se va a actualizar. Y permíteme que añade una cosa más. Mi preocupación más fundamental por un posible gobierno de Keiko Fujimori es que el entorno no va a fomentar el comportamiento moral. Justo estaba pensando en eso, porque esto lo haría doblemente perverso. O sea, no es solamente esta generación, sino que la proliferación de esta gente sin ejercicio de su moral, o con poco ejercicio de la moral, que se va a transmitir hacia otras generaciones. Porque los hijos aprenden de los padres, como es el caso mismo de Keiko Fujimori. Es un caso clarísimo. No, en efecto, yo creo que una posible victoria de Keiko Fujimori sería un pésimo mensaje para las generaciones que vengan. Es decir, yo te lo digo de esta manera. Yo no sabría cómo mirar a los ojos a mis hijos dentro de 20 años y me preguntan, ¿tú votaste por Keiko Fujimori? Después de todo lo que ocurrió en la década del 90, ¿qué clase de educación moral estamos dando a nuestros hijos, a las próximas generaciones? Estamos institucionalizando todo aquello que como sociedad despreciamos, que es la corrupción, el engaño, la mentira, el asesinato, la tortura, el robo. Es decir, entonces el niño crece con una doble moral. Eso es esquizofrenógeno. El niño crece con una doble moral. Por una parte tú le dices, tienes que respetar esto, tienes que respetar a las opiniones de las demás, las propiedades de los demás, pero por otra parte estás votando por una persona y por un grupo que demostró haber transgredido y violado todo eso. Y en ese sentido es justamente cuando uno puede ver de manera evidente estas disociaciones entre lo que se predica o lo que supuestamente se cree y lo que se actúa o lo que se hace. Es un poco el ámbito de la política y especialmente el ámbito como lo hemos visto en el fujimorismo. Entonces aquí entra también a tallar, y yo sé que tú eres un especialista en eso, el tema de los sistemas de creencias. Cuando los sistemas de creencias entran en conflicto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, sucede muchas cosas graves. Imagínate el caso de un niño cuyo padre le da un mensaje y la madre le da otro mensaje. Ese niño crece con muchos conflictos, porque crece como con dos visiones del mundo contradictorias. Piensa ahora en un niño que tiene un doble mensaje también a nivel institucionalizado. Uno es el mensaje formal, el mensaje explícito, y otro es el mensaje real. El Perú gobernado desde la cárcel, para empezar. O sea, quiero saber, si gana Keiko, ¿cómo le voy a explicar a mi hijo que tiene cinco años que el Perú está gobernado desde una cárcel? Por un reo. ¿Cómo le voy a explicar eso? Entonces, dado que no lo puedo hacer, dado que no lo puedo explicar, el mundo, el país, le está dando dos mensajes. Le está dando el mensaje, mira, esta es la letra, este es el discurso, esto es lo que puedes repetir para que la gente te caiga bien, pero otra cosa es lo que sucede en la realidad. Entonces, yo lo que me temo es que eso está pasando, pero además esto pasa en el Perú desde hace siglos. Esto pasa en el Perú desde el siglo XVI probablemente. Lo que pasa es que yo pienso que las últimas décadas realmente nos hemos ido liberando de ese problema hasta que apareció Fujimori. Fujimori fue un receso, un retroceso moral, y luego después de Fujimori otra vez hemos ido desarrollándonos en este terreno hasta lo que venga ahora. Ahora, regresando un poquito a lo del módulo moral en el cerebro, nos deja doblemente preocupados porque entonces se podría colegir que si no se hace uso de ese módulo moral, hay menos sinapsis neuronales de este tipo y finalmente se va apagando este módulo en sus diversas zonas. Así es. ¿Es posible reactivarlo? ¿Hay algo ahí, por ejemplo, con respecto a las últimas investigaciones de neuronas espejo, que nos dé alguna esperanza de que eso puede ser? Y de plazo explica un poquito lo de las neuronas espejo que seguramente hay gente que no lo conoce. Sí, bueno, las neuronas espejo son un descubrimiento muy reciente, tiene entre 10 y 15 años, que se hizo primero en primates. Son un tipo de neuronas que se encuentran en el óvulo frontal, y que tienen la función siguiente, se activan tanto cuando yo realizo una acción como cuando yo observo a otra persona realizar una acción. Entonces, en sentido literal, las neuronas espejo nos permiten no solo empatizar con las otras personas, sino experimentar lo que las otras personas experimentan. Por ejemplo, si yo observo a una persona sufriendo, mis neuronas espejo me van a producir a mí una cierta experiencia de sufrimiento también. Claro, que jamás va a ser la misma, pero hay una. Claro, eso permite muchas cosas como la compasión, el comportamiento cooperativo, parece ser un producto de la selección natural, de la evolución natural, justamente para tener un comportamiento auxiliar y para defender la supervivencia del grupo. La supervivencia de la especie. Un niño que no esté expuesto a un entorno donde se aprecia los sentimientos ajenos, donde se valora la empatía, es un niño que no va a desarrollar ese aspecto, y por tanto, ciertas neuronas se van a morir. ¿Ireversiblemente? Sí, porque hay periodos críticos para el desarrollo de ciertas funciones del cerebro. Como decía, por ejemplo, hace un rato, el periodo crítico para la adquisición de lenguajes entre el año y medio y los cinco años. Si el niño no aprende lenguaje, en ese momento no lo aprende más. Pero con eso los fujimoristas podrían ser inimputables, entonces. Bueno. Les están dando una perfecta coartada. Esa es una buena pregunta. A ver, vamos a ver, vamos por partes. Una primera cosa que yo diría es... No tienen neuronas espejo, no tienen módulo moral, ¿qué pueden hacer? Ok, ok, ya, perfecto. Mira, yo te diría dos cosas. En primer lugar, el problema de un gobierno que manifiestamente, explícitamente, desprecie el comportamiento moral, ¿no? Es que va a generar niños, generaciones de niños, que van a interiorizar eso, que van a considerar que la moral es un habitamento innecesario, inservible. Es un lujo que se puede dar Suiza, pero no Kenia, y tampoco el Perú, como la democracia o los derechos humanos, ¿no? Ahora, si los fujimoristas son inimputables o no, técnicamente no lo son, porque la psicopatía, que es esta característica, esta patología, que hace que las personas no sientan empatía por los demás, o no sientan compasión por los demás, no se sientan modificados, tocados, afectados emocionalmente entre el sufrimiento ajeno, no es inimputable, porque las funciones cognitivas están ahí. O sea, lo que pasa con el psicópata es que sí reconoce entre el bien y el mal. Lo que pasa es que no le importa, ¿no? Yo creo, honestamente, que muchos personajes del gobierno fujimorista son psicópatas. Han sido psicópatas y son psicópatas. ¿Un grado de psicopatía? Y un grado bastante extremo. Estamos hablando de gente que está en la cárcel ahora y gente que ha mandado matar, que ha mandado secuestrar, que ha mandado torturar, que ha robado. Si no, ponlo de esta manera. Mira, un país donde se pueden robar centenares de millones de dólares, en un país pobre, donde la gente no tiene que comer, donde los niños no tienen leche. Hay que ser un psicópata para hacer eso. Bueno, me traes al recuerdo la primera denuncia de corrupción que se hace al gobierno fujimori, que le hace valientemente a Susana Iuchi, que es la hermana de Alberto Fujimori y su esposo robando la ropa usada para los pobres. O sea, se puede ser más perverso que eso. Difícilmente. Gente que además ni la necesitaba probablemente. Por supuesto, por supuesto. Bueno, tenemos que ir describiendo, pero ha sido como siempre un gusto conversar contigo, Pablo. Igualmente, claro. Nos volveremos a encontrar. Encantado, muchas gracias. Regresamos.